Buenas tardes desde España, buenos días Latinoamérica y bienvenido a todos por acompañarnos a un nuevo webinar. Ilusionado con este webinar y que abre nuestra serie de liderazgo que vamos a tener desde aquí hasta los siguientes cuatro que realicemos. Hoy, la verdad es que me hace especial ilusión porque hoy contamos con dos ponentes de sitios en latinoamérica. Tomás es director de Capitalismo Consciente y coautor del libro Capitalismo Consciente, un movimiento en el que quiere llevar a otro nivel a las organizaciones. Tomás está en Brasil. Buenos días Tomás, bienvenido. Gracias, bienvenido a todos. Y por otro lado tenemos a Santiago, Santiago amigo y que conocí como comentaba antes hace ocho años, un congreso a felicidad en el trabajo. Para mí un auténtico líder en todo el tema de felicidad en el trabajo y ahora director del Centro de Liderazgo de Emergente del TEC de Monterrey. Santiago, millones de gracias por estar aquí y por aceptar y conversar con Tomás y con nosotros sobre liderazgo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Y gracias no solamente por la invitación, sino por darme la oportunidad de volver a hacer un poco dueto con Tomás, con el que estuve ya hace años, Tomás, en Bogotá, en Calombia, en Franquilla, ¿no? En un congreso. Saludos para todos. Muy bien, pues. Bueno, tenemos aquí como cinco puntos, Tomás y Santiago, pero como decía, esto es un debate. Entonces, bueno, tener un guión. Vamos a ver qué tipo de liderazgo debería de emerger a partir de estos momentos. ¿Qué no deberíamos de repetir alrededor del liderazgo antes del COVID que hemos estado haciendo? ¿Qué entendemos por liderazgo floreciente orientado a las personas? El nuevo rol de los líderes en las organizaciones y su impacto y las competencias del nuevo líder. En este caso, contaros que Santiago Vázquez, pues yo ya me lo leí, escribió un libro de la felicidad en el trabajo y en la vida y que actualmente también dirige un MOOC sobre liderazgo floreciente orientado a las personas, que también me he hecho, Santiago. Soy el seguidor tuyo y que me parece súper interesante. Con esto voy a dejar de compartir, porque aquí sí que vamos a empezar ahora ya con el debate. Santiago, Tomás, la idea es que yo no hable. Por lo tanto, a partir de aquí os dejo, porque... Se te han acabado los minutos de gloria. Se me han acabado los minutos de gloria. Ya no puedes decir nada hasta el final. Fuera bromas. Pensad que este webinar viene ligado de uno que haremos la semana que viene, que este habla más de liderazgo, de los cambios que se requieren en el estilo de liderazgo, en el tipo de líderes para el presente y futuro. Y en el próximo webinar hablaremos de los cambios que requieren en las empresas, en la configuración de las organizaciones. Yo, mira, os lanzo una cosa que me ha ocurrido a raíz de esta nueva situación, ¿no? De esta nueva realidad que hemos vivido y es... Yo antes como... Os hablaré como CEO, como líder en este caso de una empresa, ¿no? Yo siempre me debato en un... En un... Entre... En una ansiedad. Porque al ser el líder de la empresa parece que lo que he aprendido es que yo tengo como un padre de familia que tiene que mostrar que siempre tiene todas las situaciones bajo control, que siempre tiene respuesta para todo, que no os preocupéis, chicas, no os preocupéis, chicos, tengo un plan. Yo sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? No sé, en cierta medida, lo que yo he aprendido con mi formación, con mi histórico, es que como líder tengo que hacer esto, tengo que transmitir una confianza absoluta a mí mismo y que los demás pueden venir a mí y no preocuparse que sé qué tengo que hacer para que mi empresa, la organización, para que todos salgamos de esta situación. Bueno, pues cuando ocurrió el COVID, eso desapareció de un plumazo. Porque lo único que pude fue ponerme delante del equipo y decir, chicos, chicas, no tengo ni puñetera idea, con perdón, o sea, no tengo ni idea de lo que está pasando, no sé lo que va a durar, no sé lo que va a ocurrir, no tengo ni plan A, ni plan B, ni plan C, ni plan D, no tengo ningún plan de contingencia. Pero lo que sí que tengo es una confianza plena en vosotros y en lo que hemos estado construyendo los últimos años, en dar autonomía, en dar flexibilidad, en crear una organización que sea capaz de adaptarse y que de la misma manera, claro, para nosotros es fácil, de cierta manera fácil, porque venimos de una cultura de startup, que estás constantemente adaptándote a un entorno cambiante. Pero digamos que yo ya me he destapado completamente y he dicho, no, si pensáis que yo tengo las respuestas, no las tengo, las tenemos que encontrar en la organización. Y mi opinión aquí, por arrancar la conversación, es que esto es uno de los grandes cambios respecto al liderazgo, que ya los líderes no somos líderes más como éramos antes. Este para mí ha sido uno de los principales hallazgos durante este... Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué hago? Bueno, o sea, sobre todo, ¿qué tipo de liderazgo tiene que estar emergiendo? Tomás, Santiago, no sé si tengo respuesta, porque recuerdo que cuando preparamos este webinar, y aquí sí que voy a lanzarlo, una de las cosas que hablamos es la ausencia de liderazgo que tenemos actualmente en el mundo. Por tanto, este liderazgo nuevo que tiene que emerger. Así que os lanzo, la primera pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo está emergiendo? Es interesante, le voy a empezar acá, después Santiago me aporta un poco. El gran... Cuando miramos el liderazgo, decimos que no hay liderazgo... El liderazgo que hay allá afuera es el liderazgo de ego. Entonces, la gente siempre piensa que tiene todas las respuestas, y ya no. El líder que tiene que... El nuevo líder es el líder que sigue aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Es el líder que sabe todo, tiene todas las respuestas, pero que está siempre aprendiendo. Pero para eso, tienes que crear autonomía, ¿no? Alex está hablando de este... ¿Cómo tienes un equipo autónomo que no espera que el líder les dice todo lo que tienes que hacer? Y todo eso solo es posible cuando creas un espacio muy interesante, el psychological safety. Y la gente no tiene miedo de contribuciones. Entonces, un momento que la gente tiene miedo de avanzar, de decir algo por consecuencias negativas, ¿no? ¿Cómo el líder reconoce que estamos todos aprendiendo? Es una jornada. Liderazgo es una jornada, no es una posición permanente. Entonces, estás siempre aprendiendo. Entonces, para mí eso... Gracias por abrir esto con tu propia experiencia, Alex, porque ahí vemos primero las empresas que van a pasar por la situación que pasamos ahora, son las empresas que tienen líderes con menos ego, que están listos para aprender, siempre aprendiendo, no tienen las respuestas. Crean equipos de autonomía porque todos se sienten seguros en trabajar en este grupo. Entonces, me gusta mucho el ejemplo de dónde empezamos, con el ejemplo del liderazgo acá que nos presentaste, que compartiste, Alex. Gracias. Bien, pues yo, en esa línea, ¿no? Vemos a Alex en la habitación de su casa y a su izquierda vemos a un héroe, ¿no? A un primo de Mazinger Z, ¿no? Entonces, el líder del siglo XX, no sé si lo has puesto ahí a propósito, pero al final... Lo tengo aquí, me acompaña. Tienen superpoderes. Entonces, esos superpoderes hacen como que, lógicamente, los liderados, en principio, pues observan al que tiene los superpoderes y buscan de él, de alguna forma, que les dé la sensación de control que están perdiendo cuando llega una adversidad, ¿no? Y la verdad es que son sensaciones muchas veces ficticias, ¿no? Porque ni antes teníamos la sensación que creíamos que teníamos, ni ahora estamos tan alejados de tener capacidad de influir en la realidad en la que nos movemos. Entonces, efectivamente, a través de tu testimonio, como decía Tomás, estás hablando de una serie de elementos que seguramente son comunes a buena parte de los directivos que tienen que seguir intentando, luchando por hacer sostenibles a sus proyectos en un entorno diferente. En enero se reunían los principales líderes del planeta en la ciudad suiza de Davos y hablaban, precisamente, de la necesidad de reinventar el concepto de liderazgo, ¿no? Entonces, pues, ellos lo que reflexionaban era que el planeta, antes del COVID, y hemos quedado los cuatro en que no vamos a mencionar mucho este tipo de palabras. ¡Hay dos! Hay dos palabras, ya le he dicho, ups, pido disculpas, se ha acabado mi crédito. Pero que antes de este cisne negro, esta adversidad reciente, pues ya estábamos preocupados. Y los que participaban en ese entorno hablaban, precisamente, de la necesidad de reinventar el concepto de liderazgo y centrarlo más en la persona y desarrollar un liderazgo más humano. Lo que dice Tomás es, precisamente, que el ego es lo más importante en general y, específicamente, en el mundo de los líderes, ¿no? De tal forma que yo creo que en estos momentos, pues, como toda adversidad, está poniendo todo en solfa, está poniendo, está desordenando, desbaratándolo todo, y tendremos que intentar que en este rebumbio, en este cataclismo, en este tsunami, podamos generar algo de valor para la sociedad. Y lo cierto es que, lo que comentaba Sergio, pues, es un artículo que escribió el autor Harari en Time I, y que publicó el país recientemente, el mundo afronta los retos con mayor escasez de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante. Sin embargo, otros autores también nos señalan que, precisamente, la Segunda Guerra Mundial, que fue otro tsunami extraordinario, fue el estadio previo, el preludio, a un crecimiento en la vertebración de la sociedad. Y así nacieron las Naciones Unidas, y así nació la conciencia, no digo yo que esté bien organizado o que fuese la mejor forma de organizarlo, pero sí se vertebró un planeta para que pudiésemos funcionar mejor como sociedad. Las Naciones Unidas van a celebrar su 75 aniversario, no creo que tengan muchos motivos para ser muy, no sé, celebrarlo con mucho ruido, posiblemente a lo mejor lo tienen que celebrar disolviéndose o dando pie a una nueva versión de ese concepto, que en principio, fundacionalmente, es muy importante. Pero lo cierto es que ojalá esta pandemia, o esta realidad, este tsunami, nos pueda ayudar a pasar a una siguiente etapa. Y en esa siguiente etapa, pues los líderes sean más conscientes de que más allá de su ego, tiene que estar el bien común. Y esto es una nueva realidad. Es decir, necesitamos líderes que antepongan precisamente el bienestar de los demás antes del suyo propio. Una pregunta. Igual es un poco loca y me cargo todo el webinar, y he hecho abajo todo el webinar con esta pregunta. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿realmente necesitamos líderes? Es decir, me da la sensación que el ser humano es como el único animal que realmente parece necesitar un amo, ¿no? O alguien que, si te fijas en los animales, sobre todo los que viven en manadas o lugares, el rol de líder es como muy momentáneo. Es alguien que contribuye, o sea, tiene una función dentro de la tribu, dentro de la manada, dentro de... Pero no es una especie de burú, ¿sabes? De alguien que sigue. No tiene una función y en el momento que no puede hacer esa función, se sustituye por otro. Incluso hay como distintos tipos de líderes, ¿no? Para cada cosa. Entonces, no sé si igual lo que necesitamos es dejar de necesitar líderes y crear organizaciones, quizás, más responsivas, ¿no? Y más... O líderes más puntuales, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Interesante eso porque cuando pensamos... ¿Por qué necesitamos los líderes, no? Cuando Frédéric Lallou escribió el libro Reinventando Organizaciones, Teal Organization es una organización que no necesita. Son líderes momentáneos para resolver problemas específicos momentáneos. Cuando la organización tiene un propósito colectivo muy claro, ¿no? Y volviendo al tema que comentó Santiago, pasada la Segunda Guerra Mundial, vemos un salto de conciencia. Creamos la ONU, creamos una serie de cosas para evitar volver a la situación que pasamos. Pero lo que pasó es que la ONU no actualizó su propósito. Seguía con la misma intención. Lo que necesitamos... Por eso, cuando se habla de organizaciones, Teal, autogestión, que es donde no hay necesidad de jefe o de líder, es porque el propósito evoluciona de acuerdo con el cambio del ecosistema, el cambio social, económico, ambiental. Entonces, en este momento, cuando ajustamos, nos reunimos y ajustamos nuestro propósito en una dirección que hace sentido para todos, ya el líder no hace sentido. Pero en un momento sí, en este momento tenemos el liderazgo para alguna tarea, algún movimiento específico. Luego, las organizaciones pueden avanzar solas. Claro, necesitas un representante para presentar tu organización a alguna parte. Pero igual, no tiene que ser constante. Ese es el gran reto, porque cuando creas una organización con más autonomía, que todos están aprendiendo, otra vez, la jornada del liderazgo es una jornada de aprendizaje. El momento que paras de aprender, ya no eres el líder. Ya pierdes, tienes que segurarte con las manos y con lo que se puede, al ego, a mantener una posición. Entonces, bastante fuerte, ¿no, Santiago? Pues sí, a ver, totalmente de acuerdo. Bueno, como no puede ser de otra manera, porque al final confluimos. Yo creo que para mí la conciencia es algo muy importante. De hecho, en el libro que acabas de mencionar cuentan una anécdota que decía que hasta durante muchos siglos se pensaban que los hombres teníamos más dientes en la boca que las mujeres hasta que alguien decidió medirlos. Lo cuenta la reinvención y vio que no era así. Yo creo que hay que medir. Hoy uno de los grandes problemas de la sociedad es que no medimos, elegimos emocionalmente a nuestros líderes y por eso distintas fórmulas de populismo creo que prenden y que tienen éxito porque es relativamente fácil para el líder empático con pocos principios decirle a la gente lo que quiere oír. Por eso el bien común se queda en segundo plano porque el ego es ganar unas elecciones, tener poder y utilizarlo. Alex mencionaba, oye, y si rotamos el líder te toca a ti para esto y en este momento y después y es exactamente uno de los grandes cambios entre el liderazgo de la era industrial del siglo XX y el liderazgo en mi opinión emergente, emergente significa que brota, que surge a la superficie y yo añadiría que además que es un emergente en el sentido que es urgente y es una emergencia y en este nuevo liderazgo el liderazgo es compartido y es un liderazgo colectivo y no vamos a hablar de una generación en concreta pero en las nuevas generaciones lo cierto es que no están dispuestos a delegar su responsabilidad o sus derechos en un líder que te dice no opines porque yo soy el líder tú eres un seguidor y lo único que tienes que hacer es aplaudir o manejar la banderita cuando yo te digo ahora te toca a eso entonces esto es un cambio de líder carismático mesiánico con respuestas para todos como también decías Alex al principio a un nuevo liderazgo compartido distribuirlo con unas competencias y una realidad muy muy diferente pero que está está llegando precisamente porque el acelerador del cambio y la presencia de seres humanos que pertenecen a generaciones diferentes básicamente porque sus motivaciones son distintas e interpretan a Abraham Maslow como les da la gana pues hace que tengamos que plantear una nueva realidad y en definitiva llevándolo a una cosa mucho más práctica si uno piensa y todos siguen será mejor escenario que si todos pensamos entonces el poder del pensamiento y de la creación de la co-creación es extraordinario lo que pasa es que muchas veces ese líder con superpoderes pues también tiene miedo a que si dice no sé o tengo que consultar o me equivoqué piensen que es menos poderoso que ese líder que pretende ser o que a lo mejor piensa que espera que sea Yo aquí tengo una pregunta de hecho tengo una pregunta para ambos es una pregunta común y diferente porque Tomás yo sé que dentro de capitalismo consciente dentro de sus propósitos está el liderazgo consciente y Santiago tú estás trabajando el liderazgo hacia el florecimiento humano ¿hay alguna diferencia ¿hay algún nexo en común que identifica a cada uno de esos tipos de liderazgo? Tomás te doy la palabra a ti primero venga Bueno yo siempre digo una cosa interesante mi hija una vez me preguntó ¿por qué el capitalismo consciente tiene un principio que es liderazgo consciente? Entonces el capitalismo creativo tiene un principio que es liderazgo creativo no se utiliza la expresión en explicar la expresión en su definición entonces es verdad entonces el liderazgo es un liderazgo de servir servir aquí servir a la humanidad servir la persona en posición de liderazgo está en una posición de servir a una causa servir al propósito de la organización entonces si estás enfrente a una organización la única intención es que sirvas a un gran propósito de llevar todos juntos a una posición mejor a una vida mejor mejor la vida entonces cuando hablamos en capitalismo consciente de liderazgo es un liderazgo en tres dimensiones de conocimiento y de aprendizaje liderazgo donde miramos reconocemos el ecosistema que es integración de grupos de interés de stakeholders reconocemos nuestro equipo que es el propósito del negocio compartiendo valores dentro del negocio y creando una cultura y luego el reconocimiento del desarrollo propio valores personales el propósito personal y principalmente presencia entonces esta jornada de desarrollo del líder yo creo que está muy es un liderazgo que emerge constantemente porque cada vez más más gente está en este camino y es una es emergente constantemente porque es un aprendizaje no es una línea de llegada ahora soy un líder consciente ahora soy un líder servidor que sirve a la causa porque la causa avanza la causa se amplía el grupo se amplía también entonces es una la única constante es el crecimiento la conciencia no tiene una línea de llegada entonces cada paso que nos damos cada vez más alto cuanto más alto avanzamos más lejos vamos a mirar entonces como conciencia es diferente a certificación ahora soy consciente un paso atrás no soy consciente no es posible entonces la conciencia es un desarrollo continuo y lo que pensamos antes era aceptable hoy ya no es y mañana puede ser otras cosas no van a ser aceptables por el cambio de conciencia entonces para mí está está muy conectado lo que es el líder del punto de vista del capitalismo consciente y lo que plantea Santiago de hecho yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones utilizo siempre el ejemplo de las frecuencias radioeléctricas entonces las frecuencias por ejemplo la señal de internet va a una radiofrecuencia la señal de la telefonía celular en otra radiofrecuencia puede coincidir en algún caso hay radiofrecuencias donde enviamos los paquetes de televisión donde hablan los taxistas y esas esas radiofrecuencias el espectro radioeléctrico está ordenado para que no se confundan o sea que no se mezclen y podamos escucharnos con claridad pues las teorías del liderazgo funcionan en mi opinión muy parecido hay distintas teorías que pueden ser perfectamente compatibles y coherentes entre ellas pero hacen énfasis en un ángulo las teorías si me permites Tomás me voy a atrever a hablar de aquello en lo que tú eres experto pues yo lo que me quedo de la accesoria de Tomás Exvieve es que ellos hablan de que generan conciencia sobre la necesidad de que los sistemas típicos o tradicionales que hasta hace muy poco tiempo dividían al mundo entre el socialismo y el capitalismo tendrían que generar un nuevo sistema que toma lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo y entonces pues alguien me parece que era Margaret Thatcher o no sé quién dijo si el socialismo es el que se encarga del reparto igualitario de la miseria o el capitalismo es el que se encarga del reparto desigual de la riqueza ninguno de los dos nos va a servir y entonces de lo que se trata es de generar un capitalismo que se preocupa por las personas y lo resumimos de una forma más sencilla y entonces yo creo que eso es muy interesante yo lo abrazo completamente y me convierto en un fan y un seguidor de esas ideas no podemos tener un capitalismo despiadado pero no podemos negar que el capitalismo tiene una serie de bondades que favorecen la iniciativa privada el esfuerzo y en definitiva el progreso y a las pruebas nos remitimos a la hora de comparar los modelos ahora nos lleva a una situación injusta en muchos casos que necesita una reinvención lo que Rax y Soria y Thomas desarrollan pues es algo extraordinario ahora en otro ángulo desde el punto de vista del liderazgo emergente y desde el centro del liderazgo emergente tecnológico de Monterrey pensamos que el tecnológico de Monterrey es una universidad que declara forma líderes entonces honestamente entonces tiene que reflexionar sobre la idea de que si se compromete con la sociedad en que forma líderes tiene que actualizar la forma en que los desarrolla y tiene que ir evolucionando a lo largo de estos 76 años de vida y hoy la respuesta es que todos somos líderes es decir todos los los que en estos momentos estamos reunidos en esta reunión no es eso de decir oye qué porcentaje de las personas que estudian en el tecnología de Monterrey van a ser líderes porque si dijésemos que es el 4% el 10% el 15% llegaríamos a la conclusión de que en realidad no estamos siendo honestos a la hora de declarar que formamos líderes ahora líder mesiánico carismático pues no pero líder persona toda persona que toma decisiones que gestiona su pensamiento y que es consciente de sus emociones y desarrolla la capacidad para gestionarlas eso es un auténtico líder por lo tanto es otro ángulo y en ese ángulo diría yo complementando ese movimiento de capitalismo y de liderado consciente desde liderado emergente lo que buscamos es qué elementos no puede no tener un líder hoy y eso nos lleva al florecimiento humano florecimiento humano que si les parece os cuento a continuación para no extenderme mucho más me gusta mucho este perdona el abordaje que comentó Sergio Santiago que es líder todos somos líderes desde que reconocemos que somos personas autónomas con talentos únicos y hacemos gestión de nuestros pensamientos y nuestras decisiones y eso es el gran reto que empieza en las escuelas cuando te pones un niño en una escuela tradicional los niños tienen el día completo estructurado entonces no tienen que tomar decisiones hay escuelas que los niños tienen una hora de actividad libre pero ¿qué hacen? tienen que ser autónomos tenemos que crear más espacios donde la gente aprende a ser autónomo toma de decisiones conciencia de sus pensamientos gestiona sus pensamientos sus acciones y sus decisiones en ese momento no estamos creando personas así y al final cuando llegamos a trabajar eso es un ejemplo igual teamwork trabajo en equipo por toda la historia de la escuela de la educación trabajas solo haces los exámenes solos y al final cuando ingresas al mundo de trabajo tienes que trabajar en equipo no sé no sé cómo y ahora estamos exigiendo de las personas autonomía pero en las escuelas no les damos autonomía elegir lo que quieren estudiar cómo estudiar a la velocidad que quieren y ahora que llegan a las organizaciones tienes que ser autónomo no sé no sé ser autónomo entonces tenemos un reto muy grande de cambiar eso y es interesante porque eso es un trabajo de mi hermana que trabaja con preschool con niños de 5 a 7 años trabajando autonomía wow que falta el liderazgo es que eso Tomás si me permite se tenía aquí anotada una reflexión una pregunta para haceros y esto viene de una experiencia personal nosotros por ejemplo en Happy Force hace un año y medio de dos años tomamos la decisión de cambiar el modelo organizativo y proponer un modelo organizativo basado en la o la gracia a raíz del trabajo del Brian J. Robertson del libro y demás básicamente porque lo encontraba como un framework para organizar estructurar el crecimiento de la empresa la evolución de la empresa en línea lo que nosotros queríamos que es dar autonomía a la gente que todo el mundo sea líder y demás básicamente para los que nos estéis escuchando lo que hace lo que permite es que cualquier miembro de la organización proponga un cambio en cómo es la organización proponga que aparezca un nuevo rol que cambien las responsabilidades de otro rol que cambien la estructura de la compañía y esto cualquier persona que forma parte de la organización puede proponerlo y cambiarlo y llevar unos procesos una de las cosas cuando lo pusimos en marcha que a mí me hizo sentir mal al principio es que tomo este paso y que el único que proponía cambios en la organización era yo hay unas reuniones que se llaman las reuniones de gobierno en las que cualquier persona dice oye yo quiero poner este cambio y digo wow y creo que está vinculado con lo que tú estás diciendo y es vale todo esto está muy bien pero cuando tú tienes a una organización acostumbrada a un tipo de liderazgo de repente cambia porque yo no soy una revolución de la noche a la mañana y todo eso son arcoiris y unicornios y gente sino que lo que te puedes a veces encontrar es que la gente no sabe hacer uso de esa autonomía y porque requiere una formación lo que me lleva a la siguiente pregunta esto era una reflexión la pregunta realmente es ¿dónde narices me preparo yo como líder? porque yo estudié un máster y como os comentaba mientras conectábamos a mí lo que me explicaron es que el propósito de una organización es maximizar el beneficio de los accionistas de los erjordes esto es lo que me explicaron a mí en un máster que vale 70.000 dólares vale entonces es con todo el cariño que aprendí un montón de cosas pero al mismo tiempo es un destructor de líderes en base a lo que estamos hablando porque es la dirección opuesta vale entonces es claro ahora me dices por ejemplo como decías tú Santiago yo soy ingeniero informático llevo en la escuela desde los 4 años y me he estado formando en la universidad hasta los 35 ¿cuántas horas de mi formación han hablado de empatía saber comunicar saber escuchar procesar feedback a lo que nos dedicamos en Happy Force ¿no? ¿cómo proceso feedback cómo doy feedback a los demás cómo les sirve a aprender madre yo estudié en ingeniería estuve 6 años sin hablar con un ser humano estuve 6 años sin hablar con un ser humano y luego como era muy buen desarrollador de software me hicieron jefe de equipo porque era el mejor programando entonces deja de programar y entonces tú dirige un equipo de programadores que es un sinsentio entonces ¿qué ocurre? quiero romper una lanza en base a los líderes que estamos aquí es que es o sea hemos llegado aquí de una manera casi casual y errónea ¿no? porque no tengo ningún tipo de preparación igual que para ser padre no tengo ni idea qué hacer para ser líder tampoco entonces ¿hay un sitio donde yo pueda aprender esto? para ponerme ya ¿hay una formación reglada? ¿hay una escuela de liderazgo de liderazgo consciente ¿hay una escuela de liderazgo emergente? Tomás mira yo creo que el primer paso líder no es como una llave que participas de una inmersión dos días o una semana y sales el lunes ya con otro nivel otra capacidad es como entrenamiento como condición física no te vas a un gimnasio te haces una preparación no es que el primer día ya te pagas la primera cuota del gimnasio ya estoy mejor mira que bien que me sale liderazgo es como tener un personal trainer tienes que mantener ejercicio de escucha comunicación es todo un aprendizaje porque la manera que comunicamos hoy quizás mañana no sirve porque hay tecnología la gente ya está distribuida no está entonces todo que se enseñó a los líderes de comunicación hasta enero ya no sirve porque no estamos juntos vuelves un poco al inicio el líder tiene que estar en constante aprendizaje es decir no hay un título en el que dices vale ya está ya tengo el título de líder ya estoy certificado ahora eso no va a acabar nunca es un buen cambio de mentalidad porque si no no es el abordaje de aprendizaje continuo no soy la persona que tengo todas las respuestas soy la persona que quizás sé cómo hacer las mejores preguntas ese es el gran líder ¿cómo hacemos las buenas preguntas para que la gente tenga la autonomía tenga el se sienta empoderado para contestar se sienta escuchado se sienta participando de la solución entonces eso es el gran reto hoy en día ¿no? ¿cómo cómo vamos a hacer el cambio de gran parte el problema del ego es que la gente yo cuando el ego está muy grande yo sé todo entonces reconocer que yo no tengo todas las respuestas y a cada día tenemos nuevas preguntas la mejor manera que comentaba Santiago es cuando uno piensa y todos siguen o mejor que todos piensen y avancemos juntos eso es el gran reto ¿no? cómo cambiar el mindset liderazgo es un mindset de aprendizaje continuo mucha escucha mucha comunicación bueno Santiago no me quedo de nuevo afirmando las ideas de Tomás y lo que estás comentando a mí me me caló mucho cuando una vez leyendo el periódico vi lo que se comentaba en relación a una participación de Nelson Mandela uno de los grandes líderes del planeta de la sociedad de todos los tiempos cuando asistió con más de 90 años de edad a la ceremonia de graduación de bachillerato de un nieto suyo y en esa ceremonia los medios de comunicación recogían que el abuelo Mandela le dijo a su nieto el nieto mío es muy importante el título que has alcanzado pero no dejes de haz como yo no dejes de aprender nunca porque el día que dejas de aprender comenzarás a ser irrelevante y efectivamente esto requiere de humildad una gran humildad que tenía Mandela como para poder observar la realidad porque el aprendizaje es una actitud observar la realidad con ganas de aprender de escuchar para sacar algo en limpio no sé cuál fue el autor que dijo que el analfabeto de hoy en día no es el que no sabe leer sino el que no sabe aprender y esto a veces choca con ese líder basado en ego ahora Alex tú preguntabas ¿y dónde se puede aprender a esto? y Thomas hablaba de que el proceso de aprendizaje no es un proceso que se pueda establecer como en temario y en superar elementos igual que podemos aprender a ser más felices pero no vamos a aprender a serlo como que ya me gradué ya lo sé y ya lo soy entonces es un aprendizaje permanente es algo etéreo que tiene algo que ver con elementos en estos momentos practicables y observables por eso es tan importante cómo fue avanzando la ciencia y cómo los siglos del conocimiento están empezando a colaborar de tal forma que la ciencia avanza cuando en vez de estudiar los psicólogos el liderazgo los neurólogos el liderazgo los economistas los antropólogos el liderazgo colaboran con equipos multidisciplinares y avanzan para saber lo que es el liderazgo ahora bien la neurociencia nos aporta nos permite fotografiar lo que sucede en el cerebro cuando practicamos determinadas funciones o determinadas intervenciones que la psicología positiva analiza por ejemplo el líder que sirve que lo habéis mencionado pues es un líder que genera hormonas más saludables en sí mismo y en las personas que conforman sus equipos que el líder autoritario que utiliza el control y el miedo como mecanismo de gestión por mencionar un ejemplo y en este momento estamos estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad a pesar de la última adversidad sin duda y al que le parezca exagerada mi expresión le invitaría que me dijese qué otro momento de la historia de la humanidad fue mejor en términos de derechos de igualdad etcétera etcétera de respeto de movilidad social incluso y no estoy diciendo que esté todo bien estoy diciendo que estamos mejor que nunca pero en este momento de bienestar material nuestra salud mental no es la mejor y no somos más felices que antes o que nunca no somos más felices que nuestros abuelos a pesar de que tengamos más dispositivos de todo tipo o más lavadoras por cada 10.000 habitantes que nunca en la historia entonces esto es muy importante porque buscamos la felicidad donde la podemos encontrar y tenemos que hacer un ejercicio de conciencia de introspección de lo que verdaderamente funciona si queremos ser felices y en ese camino de autoliderazgo y de orientación a la felicidad aparecen una serie de elementos que nos van a acercar como es precisamente los mencionados de servir de practicar la gratitud de ser optimistas de practicar la esperanza de esforzarnos por lo que vale la pena por cuidar a las personas que amamos etcétera etcétera entonces esto que que prácticamente pues tenía una aproximación muy de líder es aquel que tiene éxito gana mucho dinero y tiene mucha influencia líder somos todos y sobre todo líder es aquella persona que consigue ser feliz en su vida y para conseguirlo pues contribuye a la felicidad del mayor número de los semejantes que es una mezcla de frases entre distintos autores y yo creo que ese es el gran cambio ahora ¿cómo se aprende? pues a lo largo de la vida y por supuesto a lo largo de las propias experiencias y de una forma que dura a lo largo de toda la salida me gusta añadir en esta jornada de liderazgo es uno ¿cómo se aprende? ¿cómo se avanza? conociendo a sí mismo el autoconocimiento entonces el primer paso es ¿qué traigo de fortalezas? ¿en qué soy bueno? ¿no? ¿cuáles son mis fuerzas? porque muchas veces cuando hacemos un performance review en la empresa le dan cinco minutos mira eso está excelente 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 ahora vamos a lo que está malo son 50 minutos en las cosas que no sabes hacer que no eres bueno entonces te pasa tiempo y lo mejor sería mira esto no eres bueno entonces te voy a poner en pareja con una persona que te puede complementar en las cosas y lo interesante cuando te ves en estadísticas por ejemplo en Inglaterra identifican que 10% de la población es disléxica pero los millonarios son 40% disléxicos dice entonces si eres disléxico tienes más oportunidad de ser millonario ¿no? no si eres disléxico y lo reconoces sabes con quién tienes que hacer pareja para cubrir tus debilidades con socios con profesionales con empleados entonces es autoconocimiento entonces el primer autoconocimiento es inteligencia analítica luego inteligencia emocional ¿no? cuál es mi comportamiento más fácil el 70% de las personas pierden su trabajo en los 18 primeros 18 meses no por la capacidad técnica por el comportamiento no sirve el comportamiento y las empresas ahora no contratan por la técnica contratan por comportamiento porque la técnica uno aprende luego la otra inteligencia que hay que desarrollar sistémica reconocer que estamos todos conectados interdependientes y eso es otro trabajo entonces todo es autoconocimiento y al final vamos a hablar de una inteligencia espiritual ¿por qué haces lo que haces? al final para ser feliz ¿cuál es tu propósito? para que trabajes en línea con algo que es más importante de tu punto de vista de tu jornada entonces la jornada de líder es la jornada de autoconocimiento y ahí tienes un plan de entrenamiento mira voy a entrenar este mes hasta que sea natural es como enseñamos a un niño limpiar los dientes al inicio limpiamos los dentes de los niños luego nos sentamos ahí al lado y vemos el niño limpiar los dentes hasta que se torne un hábito y es automático antes de dormir se limpia los dientes y lo tenemos que hacer igual ¿no? es crear un hábito nuevo la fortaleza del liderazgo está en los buenos hábitos hábitos de su autoconocimiento bueno ahí hay bastantes sugerencias del desarrollo del liderazgo ¿no? Alex para ser un líder mejor ¿no? esto Tomás mira podría compartiros una historia esto lo hemos aprendido a través de los clientes de Happy Force y es es curioso porque Happy Force al final es una plataforma de feedback ¿no? donde los empleados te trasladan información cualitativa y cuantitativa uno de los de los grandes puntos de estrés o de ansiedad que esto genera a un líder es ya pero entonces yo tengo que hacer algo ¿no? tengo que hacer algo con esa información entonces y nosotros una de las cosas que hemos medido es que lo que tiene mayor impacto porque medimos cosas como el Happy Inexibles ¿no? la felicidad percibida por cada uno de manera individual y eso lo agregamos lo que hemos medido es que una de las cosas que tiene mayor impacto en el Happy Inexibles y otras métricas subjetivas individuales no es que los directivos hagan cosas sino es que la gente por ejemplo se sienta escuchada que es y esto es una cosa que un directivo le cuesta un montón de entender ¿qué necesito hacer para que mi gente esté mejor? lo único que necesitan es saber que estás ahí o sea saber que les estás escuchando y esto lo que hemos visto es que las empresas en las que tienen mayor nivel de interacción con el feedback es decir que el directivo responde que dice oye gracias esto no lo sabía mira esto no podemos hacer nada esto estoy aquí simplemente transmite el estoy aquí tienen un incremento casi de un 20% más en todas las métricas que vivimos sin necesidad de que hagan nada ¿no? entonces yo creo que está muy relacionado también con lo que estás contando con la necesidad de actuar con la necesidad de con este ego que una de las preguntas que me salían también Santiago mire ¿cuál está para ti? entonces el ego es un enemigo del liderazgo o no porque claro es decir ahora ya necesitamos líderes que no tengan ego porque el ego es una o sea no siempre es negativo o sea el ego no es ni bueno ni malo no sé cómo decirlo yo creo que depende de cómo lo apliques ¿no? no pero sí yo creo que sí que es un enemigo y precisamente ese ego te lleva a intentar ser más el personaje que crees que esperan de ti que tú mismo ¿no? nosotros en el modelo de liderazgo oriental al florecimiento humano que hemos desarrollado y que estamos llevando a las organizaciones principalmente y de hecho está asistiendo Liliana que es una de las implicadas dentro de nuestro modelo pues hicimos un recorrido de cinco elementos cuando te preguntas qué elementos componen el liderado pues te preguntas al CCL Center for Creative Leadership que es el centro con mayor reputación en desarrollo y liderado del mundo entonces yo se lo pregunta a su presidente y le miro a la directora de investigación y la directora de contexto no sé son 104 105 competencias si el líder tiene que desarrollar 105 competencias pues mejor que no empiece porque cuando vas por la 38 tú el líder te dirá ah no tú por la 76 pero cuál es la tercera entonces esa misión cosmogónica pues es ridículo ahora nosotros hemos cambiado la pregunta y hemos preguntado qué no puede no tener un líder hoy entonces nos salen cinco elementos el primero es precisamente la conciencia de sí mismo y de su entorno y esto es muy interesante porque el líder normalmente se rodea de clones ¿qué significa esto? pues oye yo llego a una entrevista y veo una persona un candidato o una candidata que responde ante una situación como yo lo haría y me encanta el problema es que clonándome y haciendo un equipo de personas que son exactamente igual que yo pues empobrezco mi equipo y también aprovecho para saludar a Floren buen amigo un gran líder y pregunta oye a mí ¿cómo es esto de la coordinación de tantos es difícil coordinar mis pies y mis manos y tantos pies y tantas manos pues el líder es un director de orquesta como decía Irmán Sera es una batuta invisible que de lo que se trata es de que el ego mi ego no es lo importante lo importante no es el director de la orquesta sino la armonía y la sinfonía que ese líder puede generar entonces tienes que quedar atrás primer elemento por lo tanto consciencia en lo mismo su entorno lo decía Tomás ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis ladrones de apreciar? ¿cuál es mi estilo de aprendizaje? ¿cuáles son mis roles cuando trabajo en equipo? Meredith Belvin el mayor experto en roles de equipo dice nadie es perfecto pero un equipo puede serlo porque lo que yo tengo hace que sé que me falte otra cosa yo estoy creativo y tengo ideas y pienso menos mal que estoy en mi empresa porque si no tuviesen las ideas que yo traigo ¿qué haría? y el especialista finalizado dice menos mal que estoy en mi empresa porque si fuese por los cerebros y los creativos nunca llegaríamos a nada y ambos tienen razón lo que pasa es que ese ejemplo de la dislexia es fantástico cuando yo sé que soy disléxico y que tengo esta fortaleza pero busco la complementariedad crezco el segundo elemento es el propósito y significado también lo han mencionado lo habéis mencionado colegas entonces cuando el líder encuentra significado en lo que hace y cuando consigue que las personas se acerquen a su significado genera mejores resultados y los subelementos son la gratitud la trascendencia y sobre todo el servicio otra gran teoría del liderazgo el ser el líder tiene tercer elemento que es el optimismo tiene que practicar la esperanza necesitamos líderes que no te digan en estos momentos Dios mío esto es un desastre ¿a dónde vamos? sino que te puedan decir oye hemos pasado por situaciones peores en el tecnológico Monterrey dicen ya llevamos varias revoluciones nuestro fundador fue asesinado hemos pasado crisis económicas hemos tenido el terremoto del año tal y del año 2017 juntos lo podemos superar y cuando tú ves a ese líder que realmente no te habla de palabras vacías sino que te habla de tus propias competencias y capacidades sale una energía interior que hace que tengas más posibilidades de construir un futuro mejor el cuarto elemento es la resiliencia el líder hoy tiene que ser resiliente lo decíamos antes de esta adversidad tan enorme que estamos viviendo pero la resiliencia es cómo gestiono mis emociones negativas y entonces tenemos que entrenar las emociones negativas que son fundamentales para el ser humano porque si no entrenamos las emociones negativas no tendremos los recursos necesarios para gestionar esta adversidad y dentro de la resiliencia la humildad es fundamental porque cuando tenemos un problema nuestro ego está dañado y estoy pensando tanto en lo que fallé en lo que fracasé en lo que perdí que pensarán de mí que no estoy pensando en las puertas abiertas y no puedo ser resiliente si miro hacia atrás y el quinto y último elemento es el compromiso a Ortega y Aset decía nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás y en esa pirámide invertida donde antes el líder estaba arriba y tenía a todo el mundo a su servicio el líder tiene que estar debajo y tener que servir a todo el mundo de tal manera que generar compromiso en nuestra querida Marisa Salanova con Milma Scowfel y lo ha estudiado muy bien vigor, dedicación y absorción son los elementos que tenemos que generar porque el compromiso no es una declaración estoy comprometido no, es me levanto yo cuando algo le sucede a mis hijos y me llaman a una hora cualquiera no les voy a decir no, llámame mañana por la mañana y ya veremos si podemos hacerlo cuando algo te motiva cuando alguien al que quieres está teniendo un problema te comprometes y toda la energía que puedas entregar es poca para poder desarrollar y eso en mi opinión son los elementos que te acercan precisamente a la felicidad ahora con esta nueva versión de florecimiento humano que es una versión revisada y actualizada donde la felicidad pasa de ser unidimensional ligado a las emociones positivas y pasa a ser un constructo con distintos elementos entonces yo creo que si se puede y se debe aprender porque somos bastante infelices y porque hay que generar conciencia donde en vez de decir eres la víctima de los problemas que mala suerte fíjate que es graduarte en este momento justo cuando hay tanto par qué mala suerte qué pena tienes derechos deja de victimizarte y asume tu propia responsabilidad eres el líder de tu vida como decía Mandela el capitán de tu alma me has dejado Santiago que estoy estoy alguien quiere ser CEO de Happy Force porque esto es muy difícil tengo muchos deberes para hacer entonces es como cuando vas al gimnasio y te dicen a ver de cardio estás fatal de fuerza tienes mucho para hacer de todo estás un poco gordo además puedes matar y cambiar la dieta no, no, no ahora fuera broma seguro que no no, pero entiendo entiendo perfectamente entiendo perfectamente lo que dices y una de las cosas que quería aprovechar ahora hacer publicidad de uno de los próximos webinars que tenemos que se llama liderazgo femenino en el que todas estas características fíjate que más que has descrito resiliencia al compromiso son completamente unisex ¿no? por así decirlo lo único que aquí y arreglame un comentario Sergio si me permite de Víctor que ha dejado un comentario en las preguntas y después más que una pregunta es un comentario ¿no? en el que en el que esto lo abordaremos ¿no? en ese liderando en femenino que aquí es una visión personal mía es que las empresas no es que necesiten más mujeres en el comité de dirección sino que se necesitan más rasgos femeninos ¿no? en los líderes y eso no quiere decir que un hombre no tenga características que se atribuyen históricamente ¿no? a mujeres como valores como la escucha la típica podríamos clasificar un valor del hombre el cazador ¿no? que tenga la visión así miro lejos yo voy a cazar y vuelvo y traigo el mamut por así decirlo cuando un rasgo más femenino es el que tenga una visión mucho más amplia en el que en el que escucho en el que atiendo a todos en el que no es tan no es tan orientado a objetivos es una una visión mucho más sensitiva ¿no? de del entorno y y ostras Santiago nos dejas de ver ese para hacer claro esto responde también un poco a la pregunta esa de decir ¿y dónde aprendo a esto? y estás dando una hoja de ruta en decir ostras todo lo que tú puedas ir mejorando tu conciencia tu nivel de conciencia ir ir poniéndole foco en el en el propósito ¿no? el mantener el optimismo el el practicar esta esperanza ¿no? el practicar la resiliencia que está muy relacionada con lo que decías la resiliencia la mejor manera de ser resiliente es olvidarte del ego ¿no? el ser humilde y es lo que te permite lo que te permite el el procesar todos todos los los varapalos que recibimos el estar al servicio de todos que no no es el líder el que dice joder es que aquí con perdón de la expresión pero es que aquí para que algo se haga lo tengo que hacer yo si no esto no funciona ¿no? que es justo lo opuesto ¿no? al estar al servicio de tener compromiso de todos eh Alex no sé si quieres estamos llegando si quieres aprovechar alguna de las preguntas y dejarla respondida antes de de cerrar o hacer un poquito de resumen y luego ya pasar a las tenemos tres preguntas por lo menos y si alguien quiere Daniela tiene la mano levantada pues yo creo que mira podemos aprovechar que también hemos empezado como cinco minutos tarde con la presentación vamos a aprovechar estos siete minutos que nos quedan tenemos algunas preguntas y tenemos a Daniela levantada con la mano ahora lo que lo que haremos es oye si alguien quiere participar y que le demos el micro de manera virtual Daniela si es tu caso pues ahora ahora te daremos la oportunidad de que puedas compartir o preguntar en directo Tomás Santiago hay aquí unas preguntas por ejemplo María nos pregunta ¿cómo liderar en virtual? ¿cuál crees que son las claves? que yo creo que un poco lo podemos asociar también con la de Jorge y Lía porque al final preguntan ¿cómo evolucionar del control in situ al apoyo en el teletrabajo? ¿cómo liderar en estos momentos de confinamiento a obreros que están en su casa y que antes estaban en la línea de producción y ahora no pueden hacer tal trabajo? ¿pensáis que hay que liderar de otra forma? ¿requiere de una característica diferente de todo lo que hemos conversado en este día de hoy? Yo por citar una lo que está claro es que muchas organizaciones decían si no están presentes pues mi actividad no se puede teletrabajar no se puede y de repente todo el mundo lo ha tenido que hacer de la manera que hemos avanzado más en tres semanas que en años y años y además eso no vuelve ya hay varias empresas que dicen que hasta el 31 de diciembre no vuelven y me parece que Twitter ya ha dicho que todo lo que quiera teletrabajar lo va a poder hacer para siempre creo que es un recorrido muy importante hemos visto a Alex y a su hija interactuar ahora hay una serie de complejidades derivadas de lo de trabajar en casa pero lo cierto es que se ahorra muchísimo tiempo en muchos términos el planeta los combustibles el tiempo el transporte calidad de vida aunque también hay que ordenar otros espacios pero yo destacaría de la gran diferencia en el liderazgo presencial y en la distancia es la confianza es decir yo no puedo vigilar a las personas entonces ahora digo resulta que tenía que haber pensado más cuando alicía la selección o cuando lideraba al generar confianza para que yo me pueda orientar a esto y el segundo elemento es que además podamos medir el desempeño es decir medir proyectos y no cuánto tiempo calentamos nuestra silla o cuánto tiempo estamos presentes de tal forma que los resultados deben ser lo más importante y no nos debe preocupar no debería el cuánto tiempo le dedica una persona porque puede no ser necesariamente el indicador que mida el desempeño por lo tanto es una nueva realidad en la que tenemos que gestionar y que tenemos que necesariamente confiar y para poder confiar y para hacer un tratamiento justo de lo que es la aportación de cada persona establecer metas que son medibles que son conocidas que son alcanzables y que pueden que marcan cuál es la la aportación de las personas para la sostenibilidad de nuestros negocios Fíjate que Susana nos pone en el chat ¿cómo va a afectar el teleworking? Yo igual que tú Santiago el otro día también leí creo que era que Google y Facebook ya no iban a volver hasta el año que viene a las oficinas ahí van a teletrabajar ¿no? Y Susana nos comentaba ¿cómo va a afectar el teleworking a esa parte tan importante del liderazgo ¿no? como es el sentir a las personas el calor el bueno yo creo que el ver en personas y cuando da un Zipa ¿no? No sé Tomás ¿qué opinas? Mira la verdad es que el teletrabajo va a ser parte de nuestra de nuestra vida la gente ya no mucha gente ya no quiere volver a trabajar probablemente lo que vamos a crear es espacios de un coworking grande como este WeWork ya no va a existir pero va a existir espacios mi empresa va a tener un espacio más cerca donde vive más gente para que puedan una vez a la semana tener un espacio aislado para algún desarrollo alguna cosa y mi espacio corporativo va a ser el espacio para los rituales de celebración los rituales colectivos de la organización entonces vamos a tener espacios quizás no dedicados pero de alguna manera tenemos que encontrar las personas porque eso hace la conexión humana todavía es importante que nos reunamos que nos reconocemos ¿no? las sugerencias porque si vivimos solo así por internet ya la conexión se pierde ¿cómo contratamos una persona que voy a tener una la manera de contratar personas bueno no se van a contratar mucha gente por mucho tiempo pero yo pongo un reto a los a los a los líderes que si trabajamos muchas empresas están trabajando cuatro días a la semana disminuieron el sueldo un 20% no volver a los sueldos que teníamos pero vamos a contratar más gente para cumplirlos y trabajar cuatro días a la semana y no cinco o seis o cuánto como lo hacíamos antes entonces hay que repensar mucha cosa y los espacios físicos van a servir de celebración de crear nuestros rituales de fortalecimiento de nuestra cultura donde realmente nos conectamos en algo muy especial porque el trabajo eso no necesitamos estar juntos cada uno tiene su desempeño su resultado tiene que presentar algo los creativos las agencias de creación ya no vuelven a trabajar porque el creativo no es sentarse enfrente a una computadora una silla que va a ser más creativo el creativo va a producir más cuando está libre y eso ya no van a tener oficinas entonces dependiendo hay espacios claro la producción no puede ser de su casa las líneas de producción quizás van a haber más robots haciendo el trabajo más metálico pero al fin este convivio este espacio de alguna manera en algún momento se hay que encontrar aunque nos están haciendo preguntas que podemos seguir como hemos dicho a la hora vamos a cortar oficialmente yo si quieres pero yo voy a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado y si queréis aportar yo me quedo como características del nuevo líder me voy a quedar con dos palabras que creo que hemos hablado bastante en esta conversación que es aprendizaje y humanidad creo que son dos permitidme que son dos de las características que yo me quedo al igual que con la parte del liderazgo consciente o emergente que está surgiendo tiene que servir a la humanidad tiene que servir a una causa tiene que practicar a la gratitud y me quedo con los con los cinco elementos que has comentado Santiago la conciencia de sí mismo y de su entorno del líder el tener un propósito y un significado en lo que haces ser optimista la resiliencia y el compromiso y como bien dices yo creo que esto al final a lo que evoca es a tener un entorno feliz no solo tuyo sino de todas las personas que te rodean en la organización yo sí es verdad que creo que en este nuevo liderazgo vamos a llamar online no puedes arrastrar todas las las características o todo lo que hacías en el presencial porque no es lo mismo ver y tocar a una persona que tener la distancia pero creo que has dado la clave y me quedo con la única que has dicho la primera que has dicho que es la confianza o sea para mí confianza y delegar son dos características importantes de este nuevo liderazgo a partir de aquí oficialmente nosotros damos por concluido el webinar agradecer a todos los que han asistido y como hemos comentado nos quedaremos para una conversación informal 15-30 minutos el tiempo que sea necesario pero oye si alguien se quiere marchar porque tenga otra necesidad pues que sepa que aquí lo damos por terminado tenemos tres preguntas Santi Santiago Tomás fíjate hay una que Cristina nos dice ¿qué consejos nos podéis dar para generar calor digital? no sé quién se atreve Santiago Tomás lo voy a dejar para el primero que quite el mute voy a ir quitándome la camisa para la cámara para la cámara que quito la camisa mientras Santiago calor digital me encanta la expresión me encanta la expresión calor digital generemos calor digital no sé hagamos una tormenta de ideas un concurso para 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 tener ideas de cómo generarlo pero calor digital es es una forma de recordarnos los unos a los otros que estamos ahí que nos podemos que que podemos contar los unos con los otros que que somos seres humanos que los proyectos son fundamentales porque sin proyecto no hay sostenibilidad y y y y y no sería realista pero que como seres humanos pues eh tenemos sentimientos que hay que cuidarlos que que podamos escuchar en un momento determinado a mí me encanta me encantan un montón de cosas que han salido de 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 este problema ¿no? yo tengo un amigo que es enfermero en la isla de Ibiza Ibiza pues ha estado fuera de de las zonas más atacadas por por el coronavirus nunca lo 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 vi como un gran héroe y lo es y él ha pedido el traslado y se fue al principal hospital en Madrid en Alcalá de Henares en Infanta Leonor que es el el lugar con mayor con índices peores o indicadores peores del impacto de la enfermedad ¿no? y y es algo extraordinario esas historias de personas que de repente ponen un cartelito en su en su edificio y dicen bueno yo estoy sola pero sé que ustedes a lo mejor muchos pues tienen tienen que trabajar y tienen niños a su cargo pues yo se los puedo cuidar y y este tipo de 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 ideas de iniciativas ¿no? que nos recuerdan la importancia del calor humano ¿no? entonces estamos a distancia yo creo que el sistema va a evolucionar a algo híbrido algo mixto ¿no? donde pues utilizaremos en la distancia pero creo que debemos abrazarnos y estas ese house party que yo no sabía que existía esa forma de brindar esa forma de tomar un aperitivo a distancia etcétera pues es es importante también en las organizaciones entonces pues no sé pero construyamos calor calor humano calor a distancia calor nosotros aquí Santiago claro Happy Force no tenemos oficinas es una empresa completamente distribuida y y una de las cosas que he visto aunque estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas tú Tomás de la necesidad ¿no? de un punto de encuentro de vernos creo que no sé si Ana María o quién era que decía ese contacto de vernos tocarnos ¿no? en el momento dar feedback pero fijaros que para nosotros hay algunas cosas que lo que ha generado es más calor humano que el estar en una oficina porque como trabajas desde casa habéis visto como decías tú Santiago ha venido Greta que es mi hija y Greta conoce a una perrita que tiene Fernando que es el diseñador que se ama nada eso si no es por la videoconferencia no hubiese ocurrido esta conexión jamás pues tú vas a una oficina y tú en una oficina eres una persona y cuando te vas fuera de la oficina eres otra en el caso del trabajo desde casa esas fronteras se empiezan a diluir y lo que hacen es que nos acerquemos unos a otros de otra manera que en una oficina física no ocurriría entonces yo ahí he experimentado cosas muy bonitas aunque evidentemente yo soy del norte de España soy mucho de abrazar a la gente y de tocarles y darles besos a hombres y mujeres ¿de dónde eres Alex? sí, sí ¿de dónde eres? de Cantabria de Santander sí, sí soy muy de tocar a la gente y demás y para mí pues esto lo que nos ha acercado es también incluso a nivel familiar todos conocemos nuestros hijos se conocen entre ellos a través de las videoconferencias ahí claro esto es siempre parte de la base de lo que decíamos inicialmente de darle una naturalidad al trabajo y no pretender que tener que estar súper serio con traje y corbata camisa pantalón largo para hacer un buen trabajo ¿qué más cosas tenemos? ¿alguien quiere que le demos el micro? ¿quiere compartir algo? que levante la mano virtual con el botón de levantar la mano y le damos paso para que comparta bien y la voz mira esta Santiago ayer te escuché en una entrevista te hablabas de felicidad del trabajo y aquí hay una persona anónima que nos dice en organizaciones complejas cuando vas hacia estructuras más horizontales con liderazgos más participativos ¿qué recomendaciones veis para que la toma de decisiones sean ágiles? yo creo que y que ahora pues está bueno ahora desde hace tiempo pero ahora están muy de moda todas estas organizaciones ágiles y metodologías ágiles esto voy a hacer una pregunta ligada con esto tanto a ti como a Tomás ¿hay un liderazgo ágil? primero yo creo que no sabemos muy bien lo que es un liderazgo ágil ágil en principio es ligero ¿no? ágil pero lo cierto es que ágil no es eso porque si tú vas mal enfocado no tienes plan y encima aceleras ágilmente pues lo único que haces es llegar a un desastre por lo tanto ¿a qué es ágil? los que están trabajando sobre nosotros dentro del centro de liderazgo emergente y concretamente tenemos varios proyectos con enciernes ¿no? todavía con empresas en Ecuador y en Colombia pues ágilidad significa generar un ecosistema de intraemprendimiento entonces efectivamente como se menciona en la pregunta ágil significa y como charlábamos antes de empezar el webinar ágil significa el que todos escuchamos el que todos estamos en contacto con la realidad y entonces nuestra capilaridad con la sociedad aumenta con nuestro mercado con nuestros clientes entonces ¿cómo generar un ecosistema de intraemprendimiento y de los colaboradores y los clientes sean escuchados y cuánto cuánta distancia hay entre ese contacto con la realidad y el que toma las decisiones y cómo las toma entonces esto no es magia de nuevo sino que es generar mecanismos de participación y a veces alguien puede decir yo lo he escuchado muchas veces pero si os he dicho que podéis expresar vuestras opiniones cuando queráis y en este tono dice no pero tenéis la puerta abierta oye pues no es decir ¿cómo cómo se paga el error o cómo se toman las decisiones qué es usted cuando uno se equivoca no es únicamente declararlo sino es cómo gestionarlo para que eso se pueda desarrollar ¿no? entonces todos escuchamos todos somos escuchados y entre todos alguien tiene que tomar la decisión porque las empresas no son asambleas de decir oye por mayoría simple se decide emprender esto u otro no no cada uno tenemos un nivel de responsabilidad pero todos tenemos la capacidad de aportar agilidad porque somos muchos más pies, manos, ojos y orejas dándole cuerpo y multiplicando la capacidad de nuestra organización para hacer lo que tenemos que hacer Tomás no sé si quieres añadir algo Sí yo creo que muchas veces las organizaciones pensan vamos a hacer una organización ágil pero no tenemos la gente preparada para reaccionar de manera ágil no tienen autonomía los líderes no están listos para los ejemplos que nos compartió Santiago un líder que dice no hay agilidad cuando la agilidad no es una una dictadura ahora somos una empresa ágil si la gente no tiene el comportamiento el gran reto es primero preparas a la gente para después cambiar la organización no cambias la organización bueno excepto si viene una crisis la crisis te fuerza a cambiar la gente dice no vamos a prepararnos para el teletrabajo bueno ahora están todos en teletrabajo la pregunta es ¿quién decidió tu estrategia de teletrabajo? el CEO el grupo de recursos humanos o la crisis entonces ahí sabes cómo cuánto estamos preparados para el teletrabajo cuánto una organización está preparada entonces a mí me preocupa un poco es que convertir una organización en organización ágil sin tener la calificación abajo las herramientas para eso igual líder ágil respondes muy fuerte muy rápido no no sirve me vamos a intentar darle a Edgar que te he levantado la mano Edgar ya estoy por acá amigo Edgar ¿qué tal Sergio Vázquez? ¿cómo estás querido? bienvenido Edgar gracias por levantar la mano gracias gracias un saludo a todos extraordinarias exposiciones hicieron yo solamente quisiera contribuir un poco y reafirmar algunos conocimientos el tema al final ya se acabaron los mitos del liderazgo nace se hace te formo para ser líder sino más bien la educación que hoy tenemos desde pequeños debiera estar enfocada a formar líderes a todos y que a través del autoconocimiento y en tu propio campo de ese mismo conocimiento tú puedas realizarte como líder y apuntar a la sociedad y dar a los demás y entonces esto viene de romper una serie de paradigmas porque incluso en las organizaciones donde hemos tratado de hacer equipos multidisciplinarios cross donde el líder es cualquiera de ellos sin tener una posición organizacional per se esto genera y incrementa y fomenta que se dé este tipo de liderazgo por proyectos pero a veces fracasamos y fracasamos porque la misma educación que traíamos cuando te dejo de líder dices híjole es que no quiero hablar delante de todos es que me incomoda esto no puedo enfrentarlo aunque tenga el conocimiento entonces regreso al tema de la educación ¿qué pensáis de esto? pues que tienes toda la razón por si no le conocen Eva Rosas es aparte de un buen amigo estuvo en el primer congreso sobre felicidad en trabajo en el año 2010 que ya es la bomba es director de personas de una empresa farmacéutica mexicana Merix y es un buen amigo efectivamente la educación es la clave yo creo que uno de los elementos que a mí me encantaría que tuviese o una de las consecuencias que me encantaría que tuviese esta crisis sanitaria esta crisis este tsunami sería que nos replanteemos las bases de la educación perdón por volver a mencionar al TEC pero creo que puede ser inspirador y aclaro además que el Tecnología de Monterrey es una entidad privada pero sin ánimo de lucro de tal forma que también eso hace que creo que tenga un poquito más de propósito nuestro alma sin desmerecer para nada ninguna actividad privada por supuesto pero nosotros lo que nos planteamos el año pasado fue cambiar el modelo educativo precisamente dejando las asignaturas y las materias y pasando a una educación orientada a retos entonces de alguna forma y lo dice un ser mientras que los quirófanos de principios de hoy en día no se parecen en nada los quirófanos de principios del siglo XX las aulas todavía se parecían se parecen todavía demasiado de nuevo otro igual que el teletrabajo la teleeducación y otras fórmulas de desarrollo pedagógico han venido para quedarse y en este sentido yo también lo veo como una gran oportunidad porque si bien el disponer de dinero o de una situación económica solvente era necesario para tener una educación de calidad hasta hace nada hoy la educación se democratiza y además no solamente no tenemos que tener dinero en muchos ámbitos sino que podemos formarnos sin tanto dinero y además tampoco tenemos que estar próximos al núcleo donde se imparte la educación sino que podemos estar en cualquier lugar pero sí creo que la educación y en ese sentido también el TEC habla de formar no para el trabajo sino formar para la vida y sin que nosotros sustituyamos a la responsabilidad de la educación de las familias etcétera educativo en su conjunto pero creo totalmente oportuno lo que estás planteando creo que la educación tiene que evolucionar porque no podemos seguir aplicando la educación en memorizar cuando en realidad buena parte de los conceptos memorizados están disponibles en cualquier dispositivo entonces es educar para pensar para resolver problemas para tener retos lo que yo creo que tenemos que desarrollar y sobre todo para ser buenas personas porque si el éxito pasa porque nos saltemos las reglas de la convivencia pues señores eso no vale la pena aunque sea un atajo que pueda hacernos saltar distintos pases para conseguir lo que buscamos entonces totalmente de acuerdo Edgar gracias muchas gracias Edgar por participar gracias hay una pregunta de Jesús Rodenas que habla habla más de change management tenemos pendiente hacer webinar solo de change management porque siempre en cada webinar hay una pregunta como la de Jesús que es totalmente ilícita Jesús no estoy haciendo no estoy haciendo norma sino que es totalmente razonable y dice ¿cómo convencéis? ¿cómo abriría los ojos a un líder que piensa que es obligación tener respuestas para todo y que todo pase por él? ¿sabes cómo? con un COVID con una pandemia mundial es un buen elemento mira nosotros vimos a través de la EGAD un programa para una empresa muy importante en Nuevo León que está en la frontera de Nuevo Laredo y es Caterpillar y estos señores hacen materiales de todo tipo y él delante de su equipo en el programa que nosotros le estábamos dando dijo bueno ustedes saben que yo era de los que entraban en mi despacho y salían llorando era normal y además era eso aguerrido un líder así de los pechos pues no y ahora les tengo que decir que me han ayudado tanto 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 que soy mucho más feliz obtenemos muchísimos mejores resultados su directora de recursos humanos asistió a la cuarta edición del foro de ciencia de la felicidad y de alguna forma la convencimos y hoy su buena práctica la quieren llevar a nivel global en la multinacional porque obtiene mejores resultados entonces yo lo que le diría es oye como en un proceso de coaching ¿qué sucedería si tú no tuvieses miedo a pedir disculpas por no tener respuestas? ¿qué sucedería? ¿cómo te sentís? ¿cómo crees que te sentirías si no tuvieses miedo a que los demás piensen que no eres tan válido por el hecho de demostrar alguna vulnerabilidad? y seguramente la respuesta le llevará a que se sentiría más ágil más ligero menos contraído menos contracturado ¿no? más o sea se sentiría mejor y ojo porque eso después dentro del neuro liderado significa tendría menos glutamato menos cortisol mi sinapsis neuronal funcionaría y sería más creativo más inteligente y más feliz por lo tanto yo le diría ¿te atreves a intentarlo? y le hablaría de ciencia y de datos porque seguramente esa persona necesita creer antes de practicar en el peor de los casos estás un mes sin gritarle a nadie y si no te funciona pues vuelves vuelves la otra el otro abordaje es cuando miras las empresas que tienen líderes de esta manera van a ver que tienen resultados mucho más mucho mejores entonces si no te mueves por la emoción y te siempre quieres seguir el resultado mira estos líderes tienen mejores resultados quieres tener mejores resultados aplícate a los mismos procesos a los mismos comportamientos que los líderes de las empresas con alto grado de suceso totalmente mira y arraí también de la pregunta de Jorge que dice los líderes perfeccionistas que son los más frustrados con sus equipos de nuevo lo mismo ¿cómo apoyar este cambio de evolución? aquí me hacía pensar no sé si conocéis el libro de Tribal Leadership de Dave Logan en el que es curioso porque te dice que la manera de cambiar de mover a una organización a un estilo de liderazgo a un liderazgo más tribal más grupal más lo que ellos llaman nivel 4 nivel 5 es cambiando el lenguaje y cambiando la manera de expresarse de uno mismo y de la manera de expresarse en la organización ¿no? y bueno supongo muy basado en programación neurolingüística y en el poder que tienen las palabras ¿no? en cómo tomamos acciones pero yo he encontrado que dándole dándole importancia a qué tipo de palabras utilizamos para comunicarnos en la organización entonces es cuando empiezas a cambiar las cosas de la misma manera que pasa lo que comentabas antes Tomás con la educación o tú Santiago ¿no? con el sistema educativo con los niños si tú utilizas estos cuantificadores universales como es que eres un desastre es que eres un tardón es que eres no sé qué es que siempre lo tengo que hacer yo como en el momento que empezamos a erradicar del lenguaje el siempre el nunca el tú eres el yo soy es que yo soy así y empezamos a cambiarlo por oye en ocasiones me comporto de esta manera simplemente esto ya empiezas a abrir la puerta a que pueda ser la realidad diferente ¿no? y yo recomiendo ahora no recuerdo a quien había hecho la pregunta a Jorge el libro The Tribal Leadership da muchas pistas sobre cómo empezar a cambiar simplemente cambiando el lenguaje y las expresiones que utilizamos yo añadiría eso un libro también de Talon Sajar que es Perfeccionismo ¿no? no sé si en español se titula así es Perfeccionismo y el tipo además es muy interesante porque buena parte de los grandes gurús investigadores del ámbito de la psicología positiva llegan a la psicología positiva por necesidad propia ¿no? Jorge Seligman dice que su hija le dijo papi si yo he podido dejar de morderme las uñas tú puedes dejar de ser un gruñón entonces le dijo mira los rasgos de personalidad son maleables y a ver si te espabilas y te pones tal y entonces eso lo cuenta en su libro lo cuenta en la auténtica felicidad y también en el circuito de la esperanza ¿no? entonces y el propio Talvez Sahar que fue campeón de Israel de squash pues resulta que padece de perfeccionismo en ese congreso Edgar en el que estuviste en la Coruña en 2010 que estuvo Talvez Sahar yo con mis propios ojos pude ver que a pesar de que él declara que ya superó su nivel de perfeccionismo o sea que le hacía bastante infeliz porque cuando ganaba los partidos se olvidaba rápidamente y cuando perdía no lo podía superar porque le daba mil vueltas en que no había sido perfecto pues resulta que el hombre antes de hacer la conferencia me dice oye ¿podría medir el nivel de los decibelios de cómo se escucha el vídeo o vídeo en la parte derecha e izquierda del escenario? entonces el señor se puso a medir que yo no lo había visto en mi vida entonces resulta que ha escrito un libro sobre cómo superar el perfeccionismo entonces sí el perfeccionismo es un muchas veces y él habla ahora de darse el permiso del ser humano es decir de no ser perfecto y creo que sí es muy importante porque de alguna forma en la educación también estamos implicando pues que como decía el padre de un amigo de mi hijo decía el segundo es el primero de los perdedores ¿no? dice Dios mío pues así está un poco complicado lo de ser feliz primero solamente puede haber uno y además es por un ratito pero bueno en definitiva creo que sí que el perfeccionismo es también una forma de interpretar el ideado como algo sin aristas sin imperfecciones algo sin duda y real y conducente sin duda también a la frustración me gusta lo del ejemplo que has puesto de morderse las uñas y dejar de ser gruño sigue siendo gruñón un tipazo increíble pero tiene un carácter así como medio endemoniado a veces mira Santiago te hago esta pregunta de José Luis que nos dice ¿qué modelos de implantación de empresas feliz podéis mencionar? ¿hay requisitos de evolución organizativa recomendables para tener? pero eso contéstalo tú ¿no? no, no, no ah, sí exacto no, no porque sabes que la referencia lo que voy a contestar es que la referencia mía eres tú bueno fuera bromas a ver yo sí creo que en estos momentos hay organizaciones y entidades como Happy Force que sí te pueden ayudar en ese recorrido de generar consciencia y de que puedas simplificar los pasos que tengas que dar para humanizar tu empresa para buscar mayores niveles de bienestar yo diría insistiendo aunque a lo mejor no es necesario buscando los resultados como lo recordaba Thomas es decir para tener mejores resultados porque hay un tema yo mi tesis doctoral fue sobre ese tema precisamente la Happy Productive Worker Hypothesis y es que los trabajadores felices son más productivos entonces yo para mí la psicología positiva es el gran proveedor de los conceptos e intervenciones que sirven en la aplicación en el día a día el miércoles es el día mundial de los recursos humanos el próximo miércoles día 20 entonces resulta que la ciencia o sea la psicología positiva se define como la ciencia que estudia el comportamiento óptimo de las personas yo diría que recursos humanos y los directivos en general deberían preocuparse por el funcionamiento óptimo de las personas que contratan de tal manera que la psicología positiva y sus intervenciones contrastadas deberían ser la guía de cosas que podemos hacer para poder gestionar nuestras empresas y yo creo que recursos humanos no lo hemos tocado pero creo que tiene que reinventarse había una portada de la revista de Harvard Business Review de hace un año que había que poner una bomba a recursos humanos yo soy un amante de la función de los recursos humanos pero yo creo que sí que hay que reinventarla y tienen que ser dejar de ser esos que vigilan que desconfían esos grises que la gente se calla cuando ellos pasan para ser precisamente los employee advocates que es un concepto que se está acuñando los defensores de talento y los verdaderos valedores de las emociones y de los seres humanos Yo aquí contaré una anécdota una vez me llamaron sindicalista porque cuando una persona un empleado venía y me decía ¿tienes cinco minutos para hablar? me levantaba y le decía por supuesto vamos a hablar y al final alguien me dijo creo que eres un cáncer porque eres un sindicalista y estás todo el día con los empleados yo simplemente dije no yo simplemente si una persona viene y me necesita cinco minutos yo me levanto y le dedico cinco minutos o lo que tenga que dedicarle Pues como debe ser como debe ser a mí me han llamado lo contrario también es que depende me fui a dar una conferencia en congreso de UGT en un momento terminado la verdad es que la gente encantadora y magista me encanta colaborar muchísimo con ellos y me dijeron Santiago no nos engañes tú lo que quieres es que la gente trabaje más y se queje menos efectivamente pues claro que sí Si eso es malo si eso es malo soy culpable de querer hacerlo Claro ahora yo lo que le decía es pues voy a dejar sin trabajo porque nosotros en 17 años hemos tenido una demanda laboral y básicamente porque el principio que seguimos es que si alguien tiene la razón y lo reclama pues se le da entonces ya no hay conflicto y eso creo que es muy importante creo que también hay que desaprender no hemos repetido con respecto de desaprender creo suficientemente pero desaprender que la lucha de clases es lo que nos va a mover como sociedad la lucha de clases fue fundamental y ha ayudado al progreso de la sociedad pero en estos momentos hay que colaborar entre clases porque si yo pienso como empresario que los trabajadores son personas que se escaquean y que se escapan de sus responsabilidades a la mínima si no les vigilo y los trabajadores lo que piensan es que el empresario es aquella persona que le va a robar pues lo que aporta etcétera etcétera exactamente si en el chat nos preguntan el libro es Perfeccionismo de Tal Ben Shahar si ponemos pongo el nombre de Tal Ben Shahar vale aquí ya lo estamos respondiendo pues yo creo que Alex podemos dejarlo tenemos una última pregunta vamos a aprovechar venga que tenemos aquí la de Xavier y ya lo podemos dar por cerrada Tomás aquí nos dicen ¿cómo te posicionas positivamente sobre una fuerza de venta bajo esa herramienta de teletrabajo esta fuerza de venta tiene mucha experiencia y no necesariamente cumplen procesos y necesitan sus cosas de inmediato aquí por encontrar un balance es complicado lo considero un arte yo tengo mi opinión y esto lo llevo viendo lo llevo observando desde pasados webinars que estamos haciendo en Happy Force como que creo que que esta crisis o sea estamos intentando solucionar problemas que ya teníamos en el pasado y queremos solucionarlo como en un día y solucionar estos problemas yo creo que se tienen que trabajar desde el pasado que nos facilitaría esta conversión porque ahora incluso no estamos con nuestros equipos y no sé si los líderes están preparados o tenemos que ayudar a esos líderes un poco como un poco la línea que decías Santiago yo creo que lo importante del área de recursos humanos es saber acompañar a estos líderes que creo que es una de las partes de la adaptación yo siempre os cuento cuando cuando mostramos Happy Force yo siempre digo que para mí el área de recursos humanos se debería de convertir en un área estratégica al mismo nivel que un área comercial o un área de marketing en el que tienes datos y a través de datos puedes gestionar a los líderes de las diferentes áreas saber a quién tienes que ayudar y comprender por qué unas áreas son más felices tienen más participación hay más para ver si puedes trasladarlo ese conocimiento al resto de líderes y yo creo que es uno de esos grandes cambios de los que tiene que sufrir el área de recursos humanos la verdad es que como comentaste creen que los problemas del teletrabajo son problemas nuevos y muchos de los problemas son anteriores al teletrabajo entonces el teletrabajo solo le puso más enfoque o que la gente ahora no tiene el control no ve la gente entonces parece que es peor yo creo que los has sacado a relucir o sea ya los teníamos a lo mejor no sé si éramos conscientes o no éramos conscientes como líderes pero sí creo que los ha sacado a relucir y ahora tenemos una dificultad añadida Flores nos dice esta crisis ha hecho los buenos mejores y los malos peores pues sí supongo que aquí lo que hay que ver como a los malos peores le podemos ayudar o no no sé si esta es una de las misiones yo creo Alex que mira llevamos una hora y 35 yo creo que es un buen momento para dejarlo hasta ahora nos han acompañado casi 80 personas creo que es un éxito en primer lugar dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy que hemos llegado a tener más de 170 personas conectadas y por supuesto Tomás Santiago millones de gracias a los dos por estar por debatir que creo que ha sido muy rico el debate gracias igualmente muchas gracias a vosotros he aprendido he aprendido un montón tengo una de deberes ahora tengo que ir al gimnasio ese para líderes emergentes no 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 no